Y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores. Libia Brito por fin se disculpa con el fotógrafo al cual arremetió físicamente en una playa. Además, su abogado da unas tremendas declaraciones y ya están buscando demandar al fotógrafo. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Libia Brito por fin se disculpó con el fotógrafo al cual arremetió físicamente en Cancún. A principios del mes de julio, Ernesto Cepeda aseguró que Libia Brito y su novio, Mariano Martínez, arremetieron en su contra. Cuando ellos se dieron cuenta de que éste los estaba fotografiando. Hasta este momento, Libia Brito había preferido guardar silencio. Pero de repente nos sorprendió a todos cuando publicó a través de sus redes sociales un video en el cual, además de disculparse, quiso explicar un poco la situación. Al inicio de este video, Libia Brito comienza con la disculpa, mencionando lo siguiente. Libia también aseguró que lo sentía mucho y que estaba muy arrepentida de lo sucedido. Pero hasta estos momentos, únicamente habíamos escuchado la versión del fotógrafo, por lo cual Libia Brito nos contó. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones. Y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. Después de esta parte, muchas personas no le creyeron a Libia. En primero porque se nota que está leyendo y no se le ve muy sincera. Además, en su video, Libia Brito continúa diciendo que ella no se está excusando y que de hecho ya está trabajando con sus abogados, mencionando... De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. Como lo escuchamos en varias ocasiones, supuestamente Libia había mencionado que estaba harta de México. Y fue cuando muchísimas personas se pusieron en su contra, diciéndole que pues si no le gusta que se vaya. Por ejemplo, la gran actriz Carmelita Salinas no estuvo de acuerdo con el comportamiento de Libia. Pero sí estuvo de acuerdo en que si de plano no quería estar aquí, pues que se fuera. Aclarando esta situación, Libia Brito agregó... Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia. Y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. A continuación, cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales. Al final de este video, Libia también agrega que ahora su abogado va a tener la palabra. Así que en otra publicación, el abogado de Libia Brito empezó su video diciendo... Ok, supuestamente la cámara, la cartera y las demás pertenencias del fotógrafo están custodiadas para cuando el fotógrafo decida ir por ellas. Después, en esta parte, el abogado dice que hay unas inconsistencias en el caso y agrega lo siguiente. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Cepero, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Durante todo este tiempo pudimos ver cómo el fotógrafo daba sus declaraciones a diferentes medios de comunicación. Y como dicen, el que calla otorga. Hasta este momento, Libia Brito no había dicho nada. Pero ahora, el abogado también menciona que las declaraciones que dio el fotógrafo a los medios de comunicación son diferentes a las que hay en el caso. O sea, como que a los medios les dijo una versión y al juez y al abogado le dijo otra. En este video, el abogado explicó lo siguiente. De repente se da un giro enorme en esta historia, ya que el abogado menciona que el fotógrafo y sus abogados le pidieron dinero a cambio, como si fuera para compensar la situación. Pero no solo eso, sino que después vieron la gravedad del asunto. Y ellos quisieron aumentar la suma. Y bueno, así como te lo mencioné al inicio del video, muchas personas estuvieron criticando demasiado a Libia Brito por este video. Diciendo que no se veía ni honesta ni arrepentida. Y pues de repente el abogado nos cuenta que ahora ellos van a demandar al fotógrafo. Estos dos videos de verdad me tenían con la boca abierta. O sea, Libia Brito, ¿cuánto tiempo tardó en la disculpa? ¿Cinco segundos? ¿Seis segundos? Lo demás la verdad lo usó para excusarse, agregando que ella no se estaba excusando. Tanto fue el impacto que tuvieron estos videos, que Libia Brito decidió deshabilitar los comentarios en su Instagram. ¿Qué tanto le habrán estado diciendo? Pero bueno, estamos hablando únicamente de Instagram. Hay muchas redes sociales y en varias de ellas la gente se estuvo quejando de que de plano esa no era una disculpa. Que realmente no lo estaba haciendo de corazón y no estaba para nada arrepentida. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de estos videos de Libia Brito y el abogado que trae este caso? ¿Crees que en realidad esta sea una disculpa sincera? ¿O simplemente Libia Brito está hablando de esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.